buenas buenas a todos yo soy targeted y sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno chicos en esta ocasión les traigo un pequeño top de los cháveres para computadores de altos recursos como pueden ver aquí está todo preparado como se verían las luces como se verían las linternas de noches y de pronto hay esas opciones de reflejo el agua bueno chicos también activen su like bien suscríbanse y activen la campanita para no perderse un futuro contenido de este pequeño zorro así que nada chicos vamos a comenzar con estos cháveres y los primeros son los chocapí sí chicos estos son los chocapí que casi no me sale el nombre y aquí ya tengo todo preparado como se vería así si tenemos bueno ahí podemos ver un reflejo aquí también podemos ver cómo se ve el agua que por cierto se ve muy bonito aquí bueno tenemos amigo y el fin y bueno así se ve todo si se ven las nubes también es configurable aquí vamos a las opciones de echar si podemos ver echado si queremos que tenga reflejos no aquí podemos configurar qué tipo de velocidad tenemos el tipo de luz y queremos que tenga la intensidad del brillo del sol en el día si queremos que tenga nubes o no así que nada chicos aquí es muy configurable vamos a entrar a esa casita para que vean cómo se ve así que entramos y se ve bien aquí podemos ver cómo también se nota la luz que se ve como como esos rayitos de sol que salen así que nada chicos vamos a ver cómo se vería con las ventanas y se ve así y como pueden ver se ve como ese pequeño reflejo si alcanzan a apreciar si miren ahí está la no en movimiento se ve muy bonito también se ve ese pequeño reflejo y hoy también se ve la oveja un like por la oveja que se ve ahí ah no era lo que estaba allí chicos aquí podemos ver cómo podemos ver no hay esos esos cháveres o está con colores también tengo cháveres para ustedes que tienen los vídeos de colores se les voy a mostrar más adelante y aquí vamos a continuar y podemos ver que también tengo más internistas aquí tenemos también cómo se ve el agua cayendo también cómo se vería bueno si se ve la luz también tengo preparado el portal de neve para que vean cómo se ve en el nether y antes de vernos al nether pues vamos a hacer esto de noche y así se vería de noche así se verían las luces así se vería todo y no sé por qué se ve eso así realmente pero no no importa chicos así lo podemos ver se verían así de esta manera no se vería nada mal no sé por qué no se ven estas antochas porque están iluminando poco iluminan como las antorchas de redstone que iluminan también poquito miren ni siquiera la antorcha ilumina aquí no está iluminando aquí podemos verlo ilumina muy poquito así que nada chicos no nos preocupamos aquí podemos ir a ver y vamos a entrar al nether para que vean cómo se ve aquí estamos en enero como llega este toque vale no importa chicos like para salvar al aldeano así que bueno vamos a salir de esto aquí yo quite todo esto con el word aid aquí tengo la el hacha y como pueden ver si se vería se vería todo rojo como si usa como si fuera el verdadero nether y aunque estamos en este bioma de basalto que bueno no sé cómo cómo es el nombre o no se deberís no sé no estoy seguro no sé los nombres chicos perdón no me son estos nombres me toca aprenderlos pero bueno no importa aquí podemos ver cómo se ve aquí tenemos como uno for no eso no es una fortaleza ahí si es una fortaleza así que uno chicos estos serían los he hecho cap y que no sé por qué no me sale el nombre y a ver casi me pierdo vale está por aquí aquí pues esta piedra luminosa para que vieron cómo se verían y pues nada chicos vamos a con el siguiente bueno chicos también ya estamos aquí con el otro paquete de texturas que se ve muy muy diferente comparado con el chocapique y con los continuum así se vería el agua por cierto estos son los cientos vivieran high o medium 1.27 es la versión que hay muchas versiones ustedes van al link que les dejo en la descripción y pueden descargar muchas versiones aquí se los digo es la 1.27 y versión y medio y no se ve nada mal así se vería el cielo se ve muy bonito así se ve el agua nada mal vamos a ver cómo sería el portal del nether que a ver ahora sí vale también también tiene los colores que eso es muy útil para algunas construcciones y no tiene reflejo vamos a entrar a ver entremos a esta casa para ver cómo se ve por dentro no se ve nada mal se ve con buena luz sea más natural como si fuera de día el anterior se vería como muy blanco y pero nada lo menos iguales que sea muy bonito vamos a ver las linternas que aquí pueden ver que bueno no iluminan las azules no sea que se deba eso así se verían las el arte en las y el arte y también las de la piedra luminosa así se verían bueno la sol no ilumina vamos a ir al nether rápido y les muestro cómo se ve el nether así se verían la lava no se ve tan anaranjado con los chocapí algo que es muy bueno y bueno a ver dejamos que cargue bueno con estos char se ve mucho mejor vamos a ver si por aquí cambia de pronto de los colores no aquí no cambia los colores como si los chaves que pues si no lo saben uno entra a esta zona y cambia como un color grisáceo la niebla cambio con color oscuro a un color grisáceo bueno ahí está la fortaleza del nether y vamos a salir para ir con el próximo texto pack digo los chaves para que no sé qué me pasa vale chicos tal vez esto se ha conocido para algunos para los que no estos son los zeus los clásicos se usan con esta es la versión renovada resulta que este 2020 sacaron la versión renovada es como una versión como así como que corrigen bugs que corrija muchas cosas así se vería que se ve bien realmente me gusta cómo se ven las ventanas recuerdo que las anteriores presiones tenía como un cosa aquí borroso no se veían nada si se ve también se ven los colores no se ve nada mal vamos a entrar a esta casa aquí que me aparece y es allá y no se ve nada mal pero no no se ve nada mal aquí podemos ver se ve natural aquí están las antorchas me gustan los colores aquí se aprecia como esa intensidad de luz una textura así se ve como las sombras no se ve nada mal me gusta nada también la calidad de las sombras si es oscuro no son como otros que tienen color verde azul no sé a qué se debe a eso y bueno así se verían en guauza y el agua se ve como un bonita ver está algo me recuerdan a la sensibilidad 4 no sé por qué pero bueno así se vería vamos a hacerlo de noche así se ve de noche vale no se ve nada mal podemos ver que se ve bien tampoco ilumina en esas antorchas son muy poquitos aquí tenemos también la fogata bueno vamos a ir al nether rápido también para que lo puedan ver perfecto así se ve el nether de esos ardianos no sé si tienen calor para dejarlo solos bueno si se vería que vamos a para que sean seos me gusta cómo se ve la lava y esta combinación se ve muy bien que por cierto hay como una diferencia cuando nos acerca si ven como que ilumina más se ve muy bien me gusta sus cambios de temperatura de la luz con el color así se vería a ver a ver si yo me acerco citan si me gusta cómo se ve esto así bueno estos no tienen luz no sé por qué como que no se han actualizado o como que uno lo reconoce así que bueno chicos vamos a salir de aquí rápido y volvemos a hacer de día y nos vamos con los próximos o bueno el próximo char para que bueno es que esto sea muy bonito y ante ustedes estos son los zeus la versión renovada van a tener link en la descripción y ahora sí con el próximo char para bueno chicos aquí no hay tanta diferencia pero si ya he cambiado de char para empezando por ahí que esto se ve como agua si se ve como agua no sé por qué pero bueno si se ve el agua nada mal esta es una versión alternativa a los zeus se llama ya les dijo el nombre se llama beyon billy fin legacy aunque bueno ya lo habrán visto también en el vídeo se llama así y son una versión alternativa a los zeus aquí lo pueden ver ustedes la implica aquí pueden configurarlo todo así se vería el agua que no se ve nada mal se ve muy bonito por cierto así se ve este se ve mejor realmente un bien como se ve esto me gusta que mira esto se entiende a que yo me refería antes se ve como un poco borroso aunque no se ve nada mal tampoco así se vería la luz aunque no ilumina tanto si yo hago de noche se tendrá que iluminar más no si chicos se ve mucho no entiendo por qué éstas aún no se ven pero bueno con el próximo chave pack si lo van a ver que tiene que iluminar sí o sí vamos al nether vale chicos así es aquí se ve que se ve mucho mejor por cierto se ve como los colores más como bueno un poco de saturados no se ve nada mal venimos por acá y vamos a esta versión me gusta me gusta este brillito y bueno no me gusta que esté esto como tan blanco que no se alcanza ver casi nada se ve muy enaranjado prefiero los dos anteriores realmente bueno ya hay cuarzo y pues bueno chicos vamos a volver otra vez rápido y les presento el último chat pack y bueno chicos aquí estamos con el mejor o bueno para mi opinión es el mejor este chat era es muy popular entre las construcciones tutoriales o sea que el canal no lo habrán visto muchos no están utilizando pero que incluso un carmen en logran utilizar al menos una vez no estoy seguro y son los bsl no podemos ver así se ve el agua así se vería el agua por dentro y aunque se ve muy bien por cierto bueno también es configurable como siempre como todos los chaves también se pueden configurar las sombras me gusta cómo se ve las ventanas y que también tenga como este color se ve muy bonito muy bonito a mí personalmente me gusta se ve muy bien y aquí podemos ver que si ilumina bueno tampoco las antorchas azules no están iluminando no sé por qué yo vi en un vídeo que sí pero bueno aquí están las a las linternas así se ven los bloques que por cierto creo que esto ya es con un texto para que hay un texto para llamado pbr sin estiman y ya deja que esto se vea como con reflejo si con un reflejo así que chicos vamos al nether y acá a cada caso hay una fiesta o que no me invitan que malos unos chicos así es así se vería el nether que me gustan me gustan mucho los colores vamos a ver cómo se ve la lava esto sí me gusta se ve muy bien todo y más en esta 1.16 se ve muy bonito muy bonito me gustan los colores no sé por qué no ilumina este ya que esto se supone que también es fuego no usa pero de color azul o sea no sé por qué vamos a ver si aquí también cambia no también tampoco no cambia el color y hay algo bueno chicos yo quería mostrarles cómo se vería con esos nuevos bosques del 1.16 pero al parecer no no puede generar aquí cerca ya ya estoy mirando incluso más por allá y no vi nada y listo chicos estos serían los shaders por mi parte que bueno personalmente estos son los mejores que tengo para peces de alto recurso recuerden de que si les gustó este videito pueden dejar su like también pueden suscribirse y activar la campanita para no perderse un futuro contenido de este zorro así que bueno chicos y también les interesaría que saquen más vídeos tops algún tutorial pueden ponerlo en los comentarios soy Tarquitet y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego